Ella es canto vivo, ella es llanto intenso y de un sol nocturno Descendió en la hierba Regar amor, pongo de su idea Enverte y flor, cuidar la aldea Tanto lourde, sentir la pena Y todo el pueblo comentó sobre una roca Enverte y flor, cuidar la aldea 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 Arrullando un niño, resumió la vida desde que un ganchito y partió su escuela deslleno el alma en tu pasión así todo un pueblo comentó sobre una mujer por un Adilí está aquí sí, en Igualá por el amor de Alecí y el lamento del cielo Adilí está aquí en nuestro corazón todo un pueblo comentó sobre una mujer por un Adilí está aquí sí, en Igualá por el amor de Alecí y el lamento del cielo Adilí está aquí en nuestro corazón Nadilí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!